Vamos con Ventaneando. Resulta que los de Ventaneando, ay, mira, muchos dimes y iretes. Por un lado se dice que Daniel Bisoño no, este, no podrá hacer otra videollamada, al parecer, por el momento. Ya lo hablábamos ayer, se habla de, pues, de que todavía está muy débil, que todavía tiene muchas cosas que solucionar de su salud. Ajá. Y ya ves que la videollamada hasta llegaron a decir que era inteligencia artificial. Era un robot que estaba ahí. Ajá. Entonces parece ser que a Daniel no va a volver a hacer por el momento ninguna videollamada con Ventaneando, ningún enlace de nada. Realmente están dejando que se recupere, que vaya fluyendo con su recuperación, con su salud. El que ya, por ejemplo, ya está muy recuperado, afortunadamente, es Ricardo Cazares. Ya. Ricardo ahí va, ¿eh? O sea, Ricardo, aparte, sí lo comparten en las redes sociales, su evolución. Y Daniel no. Daniel está en un silencio absoluto en sus redes sociales. No hay videos de él. Por ejemplo, Ricardo muestra cuando ha ido a hacer pruebas de condición física que los ponen en una caminadora, cosas así. No, pero aparte, pues, Ricardo está a cuadro todos los días. Ajá. Entonces, totalmente diferente. Sí. Entonces, y él va mostrando cómo va su salud. En cambio, Daniel, pues, no. Y luego, ese es por un lado. Por otro lado, oye, Pati Chapoy traicionada por el que le cargaba el neceser. Por Ernestito. ¿Cómo crees? Mira lo que es la vida, Jesús. Ay, no, no, no. En este mismo programa, hace un año, hablábamos de Ernesto como el defensor número uno de Pati Chapoy. Uy, sí, nos tiraba en la... Ah, sí. Bien feo. Yo no sé si él fue el responsable de que estamos bloqueados en el Twitter de Ventaneando. Muy probablemente. Seguramente era él, el dedo asesino, el dedo bloqueador. Entonces, y hablábamos de todas las tonterías que decía él en redes sociales porque decía mucha estupidez. Ajá. Con tal de defender a Pati... Sí, caía en lo ridículo, caía en el ridículo. Se volvía patético. Ajá. Era patético leerlo, ¿no? Lo que se dice vulgarmente la me. Ándale, exactamente. Con todas sus letras en mayúscula y en un espectacular. Así era, ¿no? Pues ahora resulta que ese señor, ese mismo señor, mira lo que publicó, léelo. Léelo, ¿por qué me dices? ¡Wow! Juego de voces espectacular. Muy bien, Gloria Trevi y sus chavales. ¿Qué? La archienemiga número uno de la Chapoy. O sea, la mujer que le ha sacado canas verdes a Pati Chapoy, ¿no? Ajá. Que le ha hecho la vida imposible en una denuncia de años. Demanda por años, ¿no? Que le ha quitado dólares y dólares a Televisión Azteca. Y resulta que ahora el ex asistente de la Chapoy, así como lo están leyendo. Alaba a la enemiga. Vendrán cosas peores, dice la Biblia. Y hubo con él. Pues a lo mejor siempre fue fan de Closet y no se atrevía a decirlo delante de la señora Chapoy. Pero como que todos son fans de Closet. Mira, porque Aurora Valle, cuando se fue a Televisa, se volvió amiguis de la Trevi. Ok. Ok. Y ella hizo el ojo del huracán. Ah, pero le pidió perdón. 500 capítulos de la Yoyis. Y luego se va a Tala Sarmiento y también habla maravillas de Gloria. De la Trevi. O sea, como que todos ocultan su fanatismo por Gloria Trevi porque están trabajando con la señora Pati Chapoy. El miedo no ande burro. Sí. El miedo. Así de que, sí, 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 ve a Recursos Humanos, te vamos a correr, sí, sí, sí. Pues sí, eso iba a pasar, ¿no? Ajá. Ese era el panorama. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Como Camilo. Pero pues ahí, mira, ahí está Ernestito Hernández. Beleta. No, ese es Lucero. Pero pues, Pablo. No sabes a dónde vas. Gloria Trevi ni lo pelan. No creo que algún día le dé chamba ni lo deje cargarle mucho menos la bolsa. Ay, no. Imagínate. Fuchi, fuchi. A lo mejor lo que sí le puede vender son secretitos de la chapa. Es que es lo que yo siempre he dicho. Ese es ese. ¿Te acuerdas que dijimos aquí? Ajá. Aguas porque Ernesto Hernández, o sea, puede ser el que pueda hundir a Pati Chapoy por cosas que sepa. Seguro. Gustavo le decía el otro día a Dulce, le decía, a ver, uno sabe con quién se casa y no con quién se, de quién se divorcia. Finalmente una amistad también es un poco como un matrimonio. Te sabes secretos. Te sabes cositas. O sea, ¿quién dice que el señor Ernesto Hernández en un abrir y cerrar de ojos no está hablando con la Yoyis, entiéndase, Gloria Trevi, y le dice, Gloria, ¿qué crees? Que mira, tiquiriqui, 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 tiquiriqui. ¿Cómo? Pues sí. Tiquiriqui, 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 tiquiriqui. Y entonces, imagínate lo que va a pasar. Ay, no. Ernesto, contáctala Trevi, queremos ver el mundo arde. Aunque seas una veleta y no sabes a dónde vas. Ok. ¿Sí o no? Él no sabe a dónde va. No, no sabe. ¿Cómo va la canción esa? Te digo. Así. ¿Sabes a dónde vas? No entiendes lo que es amor. Ay, así va la rola. Sí. ¿Crees que Pedro Sol es insoportable? Ah, sí. Sí, no se soporta ni él mismo. Últimamente. 82% dice que sí es insoportable. Es nuestra encuesta de hoy. Casi 3,000 votos. Y el 18% dice que no. Hay rumores de que cuando se ve en el espejo, se pelea. Dicen. En serio, consigo mismo. Exacto. Oye, que volvamos al punto. Resulta que Gustavo Adolfo Infante ya le dijo. A ver, tienes ahí los adjetivos calificativos. ¿Eh? Porque los adjetivos calificativos. Porque, a ver, hay que recordar que en Ventaneando siempre le dijeron apodos también muy feos. Mira, le dijo Vegete. A Pedro. A Pedro. Ajá. Pesado. Ok. Amargado. Ok. Insoportable. Ajá. Y no me acuerdo. Yo quedaría lo del Vegete. Yo con las edades creo que no debería de ser por ahí. Lo otro, pues, al final es una opinión, ¿no? Pesado, amargado, insoportable. Un viejito, ¿cómo le dijo? Cascarrabias, acosador. Cascarrabias, acosador. Acosador. Es una acusación. Sí, sí, sí. Y hasta comentó que era vecino de su mamá. ¿A poco? Que viven en Polanco. Ok. Ajá. Son vecinos. Y ahí se lo topa en la tienda. Cuando van al Oxxo por los chocorroles, lo ha visto Gustavo a este. El niño viene, el Pedrito, entonces. De toda la vida, de vivir en Polanco. Y entonces, cuando se han topado ahí en el Oxxo. ¿Y Polanco siempre ha sido aquí una zona fifí o antes era? Sí, ¿no? No es que algunas zonas cambian, ¿no? Según yo sí. Cambiando de código postal. Según yo, llevan muchos años siendo zona fifí. Entonces, bueno, este, que ya ves que se terminó reconciliando con el escorpión. Otra vez, el miedo no ande en burro. Ajá. Pues porque le dijeron, como dice Gustavo Adolfo, si no te reconcilias, te largas. Sí, que porque se habla de este posible chantaje, ¿no? De parte de Televisión Azteca, de condicionar a Pedro. De te tienes que reconciliar con el escorpión. Ajá. Con el estuche en el, no, el peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Te tienes que reconciliar con el peluche. Ah, pero qué reconciliación tan falsa. ¿La viste? Ah, pero, pero aparte, Pedro Sola, siendo el más incongruente de la historia. Porque si te fijas en el video, le dice, no, pues sí, porque trabajaste tantos años aquí, te queríamos. Y no fue a decir al podcast de Monterrey. Ajá. A decir que él nunca lo vio trabajar ahí. Pues es que dijo una sarta de mentiras, hasta le dio el beso de Judas. Ah, sí. Le dio el besito de Judas. Ay, sí, yo que el escorpión iba y me limpiaba ese beso. Lo bueno es que se lo dio en la máscara. Pero ese beso lo dijo todo. No le llegó la saliva. Oye, pues, ¿cómo ves? O sea, mucha trifulca es ventaneando. El cargabolsa, traidor. Yo a lo de Gustavo Adolfo le agregaría hipócrita porque él se vio muy hipócrita. No, pues eso ya parece canción de Paquita, la del barrio. Vejete, traidor, hipócrita. Ya es una canción de Paquita, ¿no? Pues sí, ¿qué tiene? ¿Qué le hace? Y qué le hace. A ver, ¿cómo cerramos la encuesta? Pues así nada más dándole click. ¿Crees que Pedro Sol es insoportable? Dice el 82% que sí. Gustavo Adolfo también lo dice. Y el 18% dice que no. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo de la vida! Oigan, por cierto, hablando de cosas fuertes, resulta que nos vamos a ir a la segunda transmisión porque, ¿qué creen? Que un exconductor de Venga la Alegría sacó una historia de terror de William Levy y su esposa. Una historia que, si esto es verdad, no, ¿quieren escucharla? Les vamos a dejar el cuadrito aquí en la pantalla. Los de Facebook vuelvan a entrar porque esto no ha terminado. ¿Qué?